Las calles del Gran San Salvador y los municipios alrededor. Hacemos la pregunta, ¿a quién le corresponde el mantenimiento de la calle? Observe, uno. Y seguimos contando este enorme bache, dos. Y, si seguimos, no paramos de contar. El acceso en pésimo estado genera cuatro graves problemas. Primero, el daño de las unidades del transporte colectivo. Pero, tanto buses y microbuses evitan pasar sobre el cráter que se ha formado por la falta de mantenimiento. Cuando la calle estaba buena, todos los buses y microbuses se metían aquí. Sí, aquí se meten, porque ahí es prohibido. Ahora que está esta situación, ¿no lo pueden hacer porque daña las unidades? Sí, daña las unidades. Implica más gasto y pérdida de trabajo también. Segundo, el cuello de botella, para el paso de vehículos particulares, ya que a un costado de la Panamericana, los buses tardan mucho tiempo en subir a los pasajeros. Y, al otro lado, es el acceso para ingresar a Santa Elena y el retorno hacia Antiguo Cuscatlán. Es prohibido la parada allá a los buses, pero como la policía no les dice nada, como ven la situación. Es por la calle dañada. Por la calle dañada, sí, por eso. ¿Y a quién, a su modo de ver, a quién le correspondería solucionar eso? Al Ministerio de Obras Públicas. Tercero, el riesgo que corren los usuarios de ser atropellados, o caerse al tratar de abordar los buses en paradas no autorizadas. Se lanza un día que hay una señora ahí. Entonces, eso es lo que sucede, ¿verdad? De hecho, es prohibido que ellos hagan estacionamiento. Exacto, es prohibido, pero como la necesidad de los salvadoreños, a los salvadoreños, como decimos. Para a su modo de ver, ¿a quién le compete este problema solucionarlo? Por lo menos el mantenimiento. Por lo menos el Ministerio de Obras Públicas o FOBIAL, no sé, pero tendría que reparar esto. Cuarto, no existe nadie en regular el paso del transporte colectivo. Ahí no hay policías para agilizar el paso o gestores de tránsito. Entonces, la mayoría de transportistas incumplen la obligación de hacer uso del acceso de las paradas autorizadas. No sé a quién le compete, como le digo, si es al MOB o a la alcaldía, pero sí ya tiene, ya está algo larguito. Y urge, ¿verdad? Urge, urge, sí. ¿Quién paga los platos rotos de todo este problema? Camarógrafo Dagoberto Alfaro, Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión.